El dinajón de mi abuela se rompió El dinajón de mi abuela se rompió Se lo trajo del mercado la vecina Y lo tenía en un rincón de la cocina En una horqueta que su viejo le cortó También tenía una piedrita de moler También tenía una piedrita de moler Donde temprano te quemaba la mesa Una charagua y una calabaza De golpe todo se le empezó a romper Pobre viejita ya no pega candela Porque su viejo fogón se le cayó El aripo también se le rompió El pato de pie la estufa en la cazuela Pobre viejita ya no pega candela Porque su viejo fogón se le cayó El aripo también se le rompió El pato de pie la estufa en la cazuela El dinajón de mi abuela se rompió El dinajón de mi abuela se rompió Se lo trajo del mercado la vecina Y lo tenía en un rincón de la cocina En una horqueta que su viejo le cortó Pobre viejita ya no pega candela Porque su viejo fogón se le cayó El aripo también se le rompió El pato de pie la estufa en la cazuela Pobre viejita ya no pega candela Porque su viejo fogón se le cayó El aripo también se le rompió El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela El pato de pie la estufa en la cazuela Gracias.